Compañeros del canal JM, amigos televidentes de este prestigioso canal comunitario por excelencia de Valledupar. Nosotros continuamos haciendo nuestro recorrido habitual por las calles de la capital del departamento del Cesar. Porque es que somos llamados a cada instante de los comerciantes, de los líderes comunitarios, de los estudiantes. Y hoy hemos recibido una llamada de un sector de la avenida Simón Bolívar, quien es la persona manifiesta de que ha habido una deserción, yo diría empresarial. ¿Por qué? Porque como usted lo puede ver aquí a mis espaldas, hay muchos locales que han cerrado establecimientos comerciales. Si mi compañero me lo permite, vamos a mostrarle de aquí para allá, mire, locales cerrados, se vende, venda, se vende. ¿Y sabe por qué están solos? Según la persona que nos manifiesta, por dos razones. Una, por los impuestos que cobra la alcaldía de Valledupar. Y otro, por la alta tarifa de energía que cobra Afinia. Estos dos factores hacen que un comerciante o un pequeño comerciante de estos establecimientos no gane lo suficiente para pagar estos servicios. Por eso, se han visto en la necesidad de irse a otro lugar, a otra ciudad, incluso se habla de que muchas personas han salido de Valledupar hacia otros países, donde hay demanda laboral. Solo en Valledupar se habla de generación de empleo, pero la generación de empleo es esta. Vendedores de comidas rápidas, comidas en la calle. Vendedores de arepehuevo, empanadas, deditos, etc. Pero un programa de generación de empleo, todavía no lo hemos visto los vallenatos en estos cinco meses que lleva el señor alcalde Ernesto Orozco. Y los cuatro años, y los cuatro años que tenía el mello y el tuto. Aquí no hay generación de empleo. Y esto está acabando la ciudad. Aquí lo vemos. Nuevamente repito. Locales que han sido cerrados por falta de oportunidades. Porque no alcanzan a ganar para pagar los servicios, para pagar impuestos. Y como si fuera poco, me acaba de decir esta persona, que también vienen siendo atacados por la Cámara de Comercio. Cinco meses del año. Y ya les está cobrando el año de impuesto, la matrícula. Incluso, se habla de que hay una especie de amenazas. Porque ahí llaman funcionarios, diciéndole, habla con fulanito o fulanita, la abogada de Cámara de Comercio. Y si no se acerca a pagar, le vamos a retirar la matrícula y le vamos a cerrar el negocio. Señor José Luis Jurón, para usted también ve el mensaje. Así no se hace patria, como usted lo dice. ¿Amenazando a los comerciantes de que le van a cerrar el negocio si no se acercan a pagar los impuestos de la matrícula? No creo que ese sea el camino. Aquí falta generación de empleo. Oído. Falta generación de empleo. Y usted, en su entidad, puede ayudar a generar empleo. No atropellar al comerciante. Que muchos dicen que de qué se benefician ellos con pagar una matrícula en la Cámara de Comercio si no reciben nada a cambio. Esta es la situación que se presenta hoy en Valledupar con este centenar de locales que han cerrado, ojo, en la Avenida Simón Bolívar. Vamos para la 23 de los fundadores, vamos para la Avenida Pastrana, donde también hemos visto locales que han cerrado, pero han abierto los vendedores de arepa de huevo. Ese es el empleo que se está generando, un empleo informal. JM Noticias, Ramón Meneses Quintero.